Y en este momento vamos a revisar de última hora las declaraciones del Presidente de la República, Lenín Moreno, acerca de las reformas laborales que deberían ser tratadas en la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo. A día de hoy, temas laborales que siempre están pendientes, principalmente ahora que se aproxima el envío de las reformas laborales hacia la Asamblea. Ahora, eso fundamentalmente y temas que vamos a tratarlos de cómo han percibido los señores ministros la situación de Bahía en cada una de las áreas, en cada uno de los aspectos, en cada uno de los sectores a los cuales corresponde trabajar. Y inmediatamente encontraremos la mejor forma para obtener los resultados que tenemos nosotros y que espera Bahía. Eso nomás con ustedes, señores periodistas. Muchas gracias siempre por su presencia. Vamos a iniciar una sesión que ustedes entenderán que debe ser obvistos. Estarán dispuestos a dar las declaraciones. Bueno, estas son las declaraciones del Presidente de la República, Lenín Moreno, quien anticipa los temas que serán tratados durante este Gabinete Ampliado que ha iniciado ya en Bahía de Caracas, en la provincia de Manaví. En este lugar del país se encuentra nuestro compañero Fabricio Ceballos, con quien queremos hacer un contacto antes de despedir esta emisión de Telediario para que nos cuente cuáles son las primeras apreciaciones que tienen las autoridades de Estado que ya están en este lugar, al igual que el Vicepresidente y el Presidente de la República, Lenín Moreno, a quien acabamos de escuchar y mencionaba. Las reformas laborales serán uno de los temas principales de este encuentro. Fabricio. 14 horas en punto. Retomamos la señal desde la ciudad de Bahía de Caracas, en la provincia de Manaví. Como hemos escuchado, el Presidente de la República, Lenín Moreno, ha anunciado los temas de trabajo durante este Gabinete Ampliado que se lleva a cabo en esta ciudad, Manavíta. Hemos escuchado al Jefe de Estado que se definirá ya y se revisará el contenido de la reforma al tema laboral y también se definiría en este encuentro la fecha para el envío de dicha propuesta, además de una evaluación por parte de cada uno de los ministros que asisten a este evento sobre el trabajo que se ha cumplido en cada uno de sus campos, de sus áreas, en beneficio del desarrollo y la reactivación de la provincia de Manaví luego del terremoto ocurrido el 16 de abril del año 2016. Nosotros estaremos pendientes para informarles cualquier novedad que se presente desde esta provincia y ciudad Manavíta. Así es tú, Sofía, para cerrar telediario en esta emisión central. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchísimas gracias por este último reporte.